Para este viernes 25 de agosto, las bajas presiones atmosféricas continúan predominando en Nicaragua, asociada a la zona de convergencia intertropical localizada entre el suroeste del Mar Caribe y regiones Pacífico, central del país. En el Pacífico se esperan temperaturas de 26 a 32 grados Celsius, parcialmente nublado, lluvias ligeras por la mañana, lluvias de ligeras a moderadas, tormentas eléctricas por la tarde. Del mismo modo, temperaturas de 21 a 30 grados Celsius en la zona norte y central, donde estará parcialmente nublado, con lluvias ligeras por la mañana, lluvias de ligeras a moderadas, tormentas eléctricas en varias partes por la tarde. De igual manera, temperaturas de 30 a 32 grados Celsius en las regiones autónomas de la costa Caribe, parcialmente nublado, con lluvias ligeras en varias partes, lluvias con tormentas eléctricas moderadas ocasionales, principalmente en la franja costera. Para Noticias 12, Gloria Campos.